causar esta gruesa aflicción. La ministra de la defensa local erectó una rueda de cuarentena shortly after the outbreak. ¿Qué tal comunitarios? Muy bienvenidos, muy buenas noches a otro directo y aquí vamos a estar jugando hoy Dying Like the Follow and Enhanced Edition. Muchísimas gracias a todos los que nos estén acompañando aquí en mi canal. Gracias por estar aquí conmigo disfrutando de estos directos. Como siempre, si son nuevos al canal, la cuenta es suscribirse al canal y dejar sus pulgares arriba. Es gratis. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco mucho estar aquí ayudándome y apoyándome con estos directos. Lo voy a poner en mi canal perdón, en la página del canal rapidísimo en Facebook y en Discord y me regreso rapidísimo. Espero que todos estén disfrutando de su fin de semana, que estén pasando muy muy, muy, muy buen día. Aquí vamos llegando a nosotros y bueno, es la primera vez jamás que voy a tocar este juego. Espero que los disfruten ustedes tanto como lo voy a disfrutar. Yo espero que los disfruten igualmente. Déjenme cambiarle al Discord y nos aventamos. Disculpen que me esté tardando tanto. Ahí voy. Espérate, no empieces otra vez con la historia porque no quiero escuchar esas pendejadas otra vez a la verga. Déjame cambiarle acá. Lo voy a compartir rapidísimo en Discord en la página de Discord. Si quieren el link en la página de Discord me dicen para pasarles un link para que puedan estar en la página de Action Reply. Y bueno, ya lo terminé de compartir. Me regreso al chat. Lo saco, lo saludo y nos vamos. Chésica. Alberto, casi casi no te escucha. Está un poco fuerte el sonido del juego. Ok, déjame cambiar lo del juego. No te preocupes. Ya me lo imaginaba. Hace rato lo puse hace rato el juego y sí está bastante está bastante fuerte. Ahí está. Yo creo que ahí. Ahí está bien, yo creo. Ahí me dicen. Tiene bastante tienen una musicona, eh. ¿Está bien ahí? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo estás, Azdrubal? Bienvenido. Buenas noches. Buenas nochesitas, Azdrubal. Alberto Nieblas. Casi no te escucho. Está un poco fuerte el sonido. Espero que ya escuche mejor. Ya escuche mejor. Hola. Es Jessica. Hi. Hello. Les agradezco mucho a todos los que estén aquí acompañando. Déjame la pinche chela. Me gusta decirle a mi compadre Azdrubal. ¿Cómo estás, Azdrubal? Bienvenido al directo. Gracias por estarme acompañando, Azdrubal. Como sea. Vamos a estar empezando hoy... Vamos a estar empezando hoy... Dying Light. The Following Enhanced Edition. Vamos a darle. Nunca lo he jugado. Vamos a empezar ya de volada. Play Campaign. Play The Following. Vamos a jugar la campaña. The Following. No sé qué se trata de esto de VL Zombie. Esa es una poca madre. Vamos a jugar. Vamos a empezar a aprender cómo jugar. Vamos a comenzar por ahí, cabrón. No, lo vamos a jugar en normal porque jamás he jugado a esta madre. No sé de qué se trata creando juego. Bueno, vámonos. Saludita Dying Light. Hey, Becky, how you doing? Yeah, Dying Light. Told you I was gonna do it. Told you. Told you. I was in the sun, I gave you. Then you probably need a beer, Jessica. You definitely need a beer. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a file highly sensitive which became his bargaining chip against the GRE. With instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing the cure of the virus. If implemented in its current state, Ahorita a ver se lo puedo hacer, ya que bajen los. Now! Also, the file contains full description of the variant structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information. Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us. With instructions to publicize it at his command at any time. So we are the agents. We instituted a citywide communication jam. Preventing him from publicizing the file. Your GRE issue radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe. He now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file. In order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Bueno. Ok. Si se puede. Está bien. No pasa nada. Las gráficas están geniales. Es un sistema de acomodable. Vamos a cerrar Chávez. Buenas nochesitas. Au. Au, au, au. Ya está rápido. Then take him to the rights. Break his legs. All of you. Stop. Loud noises, droder. No mames. No mames. I'm so sorry. Fall back. Fall back. This is going to be real. No mames. ¡Vamos! Está fuerte toda vez, ¿qué es? Vamos a apagar. ¡Vamos! ¡Vamos a comer unos veers! ¡Vamos a comer unos veers! ¡La puerta abierta! ¡Uy! ¡Me mordieron! ¡Uy! 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 ¡Empezamos horrible! Si está muy fuerte me dicen por favor No puedo estar gritando No puedo estar gritando No puedo gritar No se trata de estar gritando That was pretty sick That was pretty damn sick Yes, yes that was pretty sick No puedo gritar 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 ¡Elo grita! ¡Elo grita! ¡Elo grita de nuevo! ¿Qué si es un zombie? ¿Cómo se hace? Aquí andamos ¿Cómo estás? Bienvenido al director Aquí andamos probando Dying Light The following Enhanced Edition Para PlayStation 4 Que estuvo en venta hace unos cuantos días Por $17 Así que... You know? Ok Ok Recibimos un nuevo ¿Quién sabe qué madres? Vamos a quién sabe dónde Para... Cambiarnos Ok Bueno Los controles son bastante fluidos Está genial Y las gráficas están excelentes Ya me emocioné muchísimo por el 12 Y ni siquiera he jugado este suficiente Como para decir Oh ya, ya sé de qué se trata Ok Bueno Bueno No hay nada aquí A ver esta madre ¿Cómo que a la verga? Oh, déjenme cambiar los subtítulos en español Sí, discúlpame, déjame cambiarlos Perdóname ¿No te saludé? Sí te saludé, Bash ¿Cómo chingados no? Tú no me escuchaste Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí, Bash Discúlpame Te extraño también, Bash Perdón Ok Déjenme poner opciones Juego Creo que no lo voy a poder cambiar desde aquí, wey Déjame... Ok Estoy seguro que va a pasar, sí Y se me olvidó, eh Disculpen, sorry Changes subtitles Action replay Sí, ya, ya, ya los cambié Disculpen Eh... ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Saludos a todos en el directo Hoy también tengo este game También lo compré el otro día en la especial Sí, sí Valía la pena, la verdad Si estaba en la especial ¿Por qué no? Al que no te había visto Es Jorja Solo DJ V Sí, ya tiene Jorja Ya tiene... Eh... El rato que no aparece Esta mierda Esta mierda The fuck Why did you not let me change it? Creo que no me deja, eh Ah, no tengo acá Creo que no tiene en español ni sus títulos en español Lo tendría que poner todo el juego directamente en español Entonces por ahorita va a tener que estar así Ta cabrón, sorry ¿Cómo estás Gabriel? Buenas noches Está buenísimo Jaime, espero que estés bien Quiero comprarme Doom, que está en 15... Deberías de comprártelo, el Doom vale muchísimo la pena Tendría que cambiar el idioma de la consola Y pues ahí sí ya está cabrón Ahí sí tendría que tirar el directo y todo Entonces ya no... No vale la pena Vamos a seguir así pues Disculpen, sorry Sorry Disculpenme Aunque soy... Entonces hay 31 infectados y yo soy el número 31 y es el número 18 No pasa si nadie Yorja B está jugando algo en Discord pero ya casi no entra a los directos Yo sé... Ya se enojó Yorja, ya nos odia Ya no quiere ser parte de los directos Pero pues bueno, ¿qué podemos hacer si no quiere ser Yorja parte de esta hermosa comunidad En la que tenemos sexo con los subs en el chat? Te mato Te mato Te mato Si no vas a darse ¿Y dónde está el boss? Crane Eh... 31 Oh, bien ¿Cómo es tu cabeza? ¿Mi cabeza? Entendido Escucha Hasta que el boss diga lo No estás en la lista Así que diga a él ASAP Y vamos a ver las cosas Ahora Si te mato Si te mato ¿Quién chingados es vos? Oye, creo que va a ser por acá arriba, ¿no? Porque ahorita ya andábamos por allá abajo Entonces no Dice Sea Headquarters Estamos buscando al jefe, cabrón, hijo de la verga Francisco López ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido al directo ¿Cómo estás? Aquí andamos jugando Dying Light Andamos probando Dying Light Dying Light Dying Light ¿Y el jefe? Va a ser un morrito Ah... Hubiera estado chueve si fuera un morrito Así como Ramón Salazar de Resident Evil 4 ¿Cómo estás, Gabriel? No sé si te saludo o no ¿Estás el boss? ¿Qué? ¿Estás muy joven? ¿Tienes un problema con mi edad? No ¿Quieres hablar conmigo? Eso es mejor ¿Recuerdas de algo? ¿Sabes quién eres? Sí, puedo ver que esto es... Alguna especie de salida Nos llamamos La Tierra Brecon y sus jugadores lo ponen juntos un par de meses y hemos estado aquí desde hace Haciendo aeropuentes Seguro y rescatando a la gente Sí, quería agradecer a esa chica Puedo Porque si no era para ella ya estarías comiendo a alguien tu hueso tu hueso fue totalmente cruzado por cierto Solo que si te salva a la gente está bien Y este es el jefe de la comunidad de esto Están geniales las gráficas las gráficas son tan malas Disculpame, hermano eso no es el caso La consola a ver si eso cambia el idioma Disculpame Recha Bravo Buenas noches ¿Cómo estás? Botarla a la verga No, ¿por qué, Bash? No mames No sabía que tenía una historia tan... Yo pensé que iba a ser como Dead Island una historia bien estúpida porque es de los mismos creadores pero no tiene una historia bastante... Básicamente nos mandaron Richard Bravo nos mandaron para recuperar la prueba del virus o algo así para capturar a alguien llegamos nos capturaron luego, luego cuando llegamos nos metieron a una putiza casi no sobrevivimos y aquí estamos estamos conociendo al líder del grupo que nos capturó gracias ya no escuché que tengo que hacer ya no escuché que tengo que hacer porque andaba platicando pero que bueno qué pendejo estoy estaría chido saber dónde tengo que ir pero bueno las gráficas están geniales no sé por qué fuck está... está muy... un putazo al wey ok disculpenme un segundito voy a mover la cámara de izquierda a... derecha la voy a mover la cámara porque no voy a poder estar viendo eh... la cámara ahí donde está o los eh... eh... ¿cómo se llama? los... el mapa ni nada de eso ok ahí está con razón con razón y por qué chingados no tengo un perro mapa bueno ahí está al menos ya le moví y a poder sorry por la mini interrupción técnica pendejadas del playstation si no fue el playstation así de cabrón lo podrías hacerte con un click de la tecla de la computadora pero como no se puede pues no se puede ah... que vergas que verga dice que para adentro que verga y se busca por... se ve en el piso número 13 que verga este es un área... no puedo bajar y luego ¿cómo chingados? y luego ¿cómo chingados? y qué pasa con detroit y aquí un human nos vamos a aventar a cerrar al detroit probablemente mañana o paso mañana ¿qué onda carnal? ¿cómo andas? aquí andamos cristián ¿y tú? ¿cómo estás? muy buenas noches hinche debe deja de endejear y concéntrate me estoy tratando de concentrar mi hijo de la perra eh... como un thriller o un horror ah... me diría como... un survival horror tal vez nunca lo jugué así que no sabía piso número 19 a la verga ¿con qué pinche botón corro güey? va a ser un trabajo pero todos tenemos que sacar nuestro peso aquí ¿eh? pues bueno a ver cómo va me van a dar un palo que sea o algo no inventes así survival horror yo creo que es un juego de supervivencia y horror que verga que verga que verga que verga un palo esto es lo que van a dar let's go oh... a ver ahora sí vámonos ok aprieta para desprentear genial kama 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 ok ya 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 ayuda al sobreviviente vamos a ver al pinche sobreviviente a ver de qué se trata esto unos pinches putazos unos pinches putazos a ver trancasos a ver aquí vamos a un pinche trancaso a ver a ver ok con cuidado disculpen si los mareo pero así juego yo los juegos en primera persona a lo loco no hay nada que agarrar me sorprende que no hay nada que agarrar todavía pero bueno supongo que todavía estamos en la parte del tutorial del juego entonces hace sentido cuidado alb pasa toma toma perro vale vale puto está genial el juego ok genial a ver dónde está el sobreviviente espérate déjame checar si no hay nada aquí está genial esto genial ok a la merga bueno yo creo que avientan a la gente cuando se enojan ay que tiene no casi momento y se va está genial de forma está genial no creo que yo creo que te gustarás jessica creo que te gustarás ahora voy a darles con jessica sino ya no no es mí no no pero Perra madre, ya ni vi que necesitaba, wey, valiendo. Ahora sí tengo flash, es lo que no tenía, cabrones. Está cerrado. Gas y alcohol para hacer un medikit, ok. Partes de metal, yo creo, para subir mis cosas de nivel. Ok. Pues está poca madre. Vamos a hablar con cuidado. Con cuidadation. Bueno, acá. Alcohol. Ahora alcohol aquí dentro. Ahí hay un cofre. Cable de poder. Puta, quick tape, para matarlo al wey. Para caerle el hocico al perro. Está cerrado. ¿Por qué me pone tan nervioso este juego? God damn it. Ok. Vamos a abrir esto aquí. Clavos. No hay nada. Sí, se trata básicamente... Eres un agente. Disculpa que no te contesté. Te iba a contestar esa pregunta. Ok, alcohol. Genial. No necesitamos gas. No, ahora. Básicamente, se te mandan a este lugar a recuperar a alguien o algo. No entendí muy bien o no escuché muy bien porque andaba platicando con ustedes. Pero básicamente a eso te mandaron a recuperar algo o a conseguir algo. El punto es que llegas, caes y no va todo bien. Te capturan luego, luego. Te muerden, obviamente. Entonces ahora estás infectado. Y eres parte de este grupo de sobrevivientes. Que se lo puede decir así. Y bueno, de lo que se trata el juego. Básicamente, es en lo que vamos. Realmente, esta es la primera tarea que el jefe de ese grupo nos ha dado. Bueno. Ahí está. Uh. Ok. Puta, mi cabeza va a estorbar, güey. Voy a tener que mover mi cabeza para acá abajito. A la izquierda. Ok. ¿Mi arma, güey? ¿Y mi arma, cabrón? Estoy en un área... Oh, se supone que estoy en un área... Ok. Al parecer estoy en un área... ¿Cómo se llama? Un área segura. Entonces, cuando estás en un área segura... No tienes que sacar tu arma. Según esto. Ok. No hay nada. Siempre checar todo. Siempre. Correle, güey. Ven, puto. Adiós, Left 4 Blood. Ok. ¿Quién se ha perdido? Él se ha perdido muy mal. ¿Y lo vemos? Lo voy a ver en su video. Te lo agradezco mucho, Left 4 Blood. Cuídate. Nos vemos en el próximo directo. Esta es mi primera vez, Adderbal. Dice Francisco. Juegaslo. Lo quiero comprar. Estuvo en venta recientemente, Francisco. Lo hubieras agarrado. Lo hubieras agarrado. Estuvo en venta. Bien hecho, 31. ¿Y luego? Hey, 31. No está. No es malo para un nuevo hombre. Alevskiavska. Después de lo que te jujiste. Solo quiero ayudarte y repartirte a ustedes por lo que hiciste para mí. Bueno, bien. Ven a encontrarme. Y vamos a hablar de cómo puedes hacerlo. ¿Qué? ¿Qué? Estaría chido si estuviera a lo mejor también tercera persona o no. Bueno, está bien lo de primera persona. Pero no creo que sea necesariamente. El único. O la única forma en la que pueden. Utilizar el juego. Pero bueno. Esa es mi opinión personal, supongo. Ok. ¿Dónde está el cabrón? Ok. Ok. ¿Qué más tienes para mí? Bueno, déjame pensar. Raheem. Estás tan inteligente para ser peligroso, ¿sabes eso? Omar me dijo sobre tus planes para el nero. Explosive charges. ¿Qué? ¿Qué? Explosive? No he nunca dicho eso. No puedes decir una mentira para salvar tu vida. Sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Tú crees que no puedes morir? Uy, es la hermana. Uy, ahora te controlas. Ahora te controlas. Uy, uy, uy. La hermana es más cabrona que el hermanito. Bueno. ¿Cómo chingados? Apago mi chingadera esta. No sé cómo apagarla. No sé cómo chingados. Se apaga arriba para abajo. Vamos, ¿eh? No sé cómo. ¿Puedo hablar con Brecken ahora? Primero, váme a cambiar tus衣as. Tengo algunas nuevas para ti en tu habitación. Estás en 194. ¿Tú estás en 194? ¿Algo está malo con lo que estoy wearing? Necesito algo que apaga el trabajo que Brecken quiere que te haga. Callame cuando te has cambiado. Uy, que la verga. ¿Qué traigo puesto? Traigo una botas y una cochinadita. Un fanny pack. ¿Qué es eso? Un fanny pack. ¿Cómo que un fanny pack? Ok, vamos a cambiarnos, pues. Cuarto. 95. 94. Ahí está. Ah, mira, bien equipado con baño y todo. Y no está tan sucio. Mira, eso es todo poca madre, güey. No hay espejo, pero bueno, ni modo. Ah, pero hay que compartirlo. Eso no está chido. Y pensé que era todo para mí. Pero tengo que compartirlo con estos güeyes. ¿Qué pedo? Ok, this is your style. Aquí podemos cambiar ropa. Items. Genial. Oh, ok. Oh. Genial. Está chido. Ok, entonces puedes cambiar diferentes ropas y todo esta poca madre. Ok, Raheem. Estoy listo. ¿Dónde encuentro Brecken? No tan rápido, 31. Si vas a ganar tu tronco, tenemos que encontrar si tienes las habilidades. Uy, qué chingada. Puta la verga. Ah, tenemos que ir al Tauru. ¿No hay armas? Sí, sí hay armas, pero pues apenas vamos empezando. Ese básicamente se le puede decir que es el tutorial, güey. No sé qué más decirte del pinche ching. ¿Qué, vergas? Pero te digo, apenas vamos empezando. Entonces realmente no sé... No sé qué te trata en cuanto a las armas y qué hay que buscar y qué hay que hacer o encontrar. No sé, no sé qué tan desarrollado esté el juego, pero parece que está bastante desarrollado. O sea, si los disfraces o las pieles o los... Como me quieras decir, la ropa es así o no está, cabrón. ¡Vamos! ¡Lo ¡No se rasa! Bueno, ¿qué esperabas? ¡Aquí por aquí! Ok, pres... ¿Pero hay que ver a la lucha? ¡No inventes! ¡Está cabrón! ¡Pres y hold! WTF? ¡Está cabrón! ¡No inventes! ¡Me doy miedo! ¡Yo solo no puedo controlar! ¡Hala verga! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Bienvenido a nuestro gimnasio! Primero, primero, tienes que aprender a correr. ¿Qué significa aprender a correr? Solo haz lo que digo, ¿vale? Ahora, salga hasta la parte de abajo. Sería malo, me mataría. No seas malo. ¡Vamos, no puedes ser seriosos! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No me muevas! ¡Me daremos ayuda! ¡Yo solo estaba teniendo conmigo! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡No puedes tomar una broma? ¡No manches! ¡Yo no me aviento! ¡Fuck! ¡No inventes! ¡V***! ¡No manches! ¡Frasad! ¡Es una aceleración, ¿no es? Pero no te despeño solo a la tarde. Hay más. Para superar fuera, tienes que tomar el terreno. A la mayoría de los comerciantes me gustan a la clima, así que más difícil es el terreno, más mejor para ti. Tengo algunas situaciones típicas para ti. ¡Vamos ver cómo te arreglas! ¡Uyuyuy! Seguimos con nosotros. ¿Qué es eso, cabrón? A veces es mejor cruzar a los largos pasajes. Aethers tendrán un tiempo a seguir. Los largos pasajes, aethers tendrán... Ok. Ok. ¿Y cómo le hago para no parar de mentes? For a noob, seriously. PC. ¿Pero cómo le hago para correr? ¡No mames! ¡Qué verga! No, ya me hubiera muerto. Si hubiera zombies... Ya, ya, ya valí verga. Ya valí verga. Ya valí verga. Fuck. Está difícil, Lee, no creas el parkour. Está poca madre, pero está difícil. Para mi pobrecito cerebro. La verga. Puta madre. ¿Para dónde, vergas? ¿Para dónde, vergas? ¡Eso es mi favorito! ¡Cat grab! ¡Y musselet! ¡No vas a sobrevivir por 10 minutos si no puedes hacerlo! ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate, güey! ¡Ey, agarra aquí! ¡Eh, agarra aquí! ¡No mames! Assassin's Creed, pero en primera persona, güey. Jajaja. Jajaja. Ok, ahí está. Verga. Puta madre. Fucking suck at this shit. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Diría la carnita esa del Tommy Jerry. El gif ese. O la imagen, el meme ese. Perra madre, güey. Pues te estoy agarrando. ¡Qué verga! Oh, es que tengo que saltar dos veces, güey. Ahí está. Está difícil esto de hacerlo del parkour, pero en primera persona, güey. No manes. ¿Dónde vergas? ¿Qué verga? ¿Dónde vergas? Uhhh! Uhhh uy uy uy. Que.. Perra madre, llora. Fuck! What the fuck do I do now? Debo que empezar otra vez. Que poca madre tiene este güey. No mames, pero entonces, ok, si no llego para allá What the fuck, a ver Porque si no llego hasta allá, entonces hay que dar la vuelta para acá Bueno, acá ahí está Ahí está Ok Ah, es mentiroso el perro, cabrón ¿Qué? ¿Qué está pasando conmigo? Cris Cris, hablá conmigo, ¿qué está pasando? Algo se fue mal Bájate Bájate Si, no te vas a caer Si, ya estoy obligado, ¿dónde es obligado, cabrón? A la verga Fuck, me voy a caer a la verga Uy, uy, uy Ashrahim, ¿tú quieres saber qué chingada de verga madre? Verga ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No mames, aquí estoy Ya estoy yo, qué puta madre, chum Está bien chido, no me falta acabar maldito Está muy, está poca madre, no mames, pensé que no lo tenía Lo apenas, lo acabo de conseguir, débil me cree ¿Qué onda yo que? Los meses de noche me estresaba la madre Lo jugué muy difícil, se ponía perro Uy, lo estoy jugando normal, ¿yo qué? Pero me está gustando muchísimo, está poca madre Ok, vamos al ground floor A hablar con quien sabe qué madres Ok Vámonos Ok Corren bien rápido, me encanta eso Vámonos al piso de quien sabe a dónde mergas Au Gracias por la suscripción, Carlos Moren, te lo agradezco mucho Bienvenido al canal Según tú Y le iba a poner subtítulos en español, como dice C Pero no, no pude Se parece al Mirror's Edge ¿Así está del Mirror's Edge? Siempre he jugado los, eh Siempre he querido jugar los Mirror's Edge, C Pero nunca, nunca me he dado el tiempo de jugarlos, honestamente Pero sí son juegos que quiero jugar Oh, tú eres el nuevo Scout Raheem me llamó a ti Sí, ese es yo Mi nombre es Crane No te preocupes a aprender tu nombre hasta que has survived unos días Pero aquí, esto es para ti Por cierto La palabra alrededor de la torre es Que eres solo una otra deuda en línea para la comida o anteses Con lo que quiero decir Las personas aquí no son mucho como a ti Pero no te preocupes Es fácil de ser paranoico cuando estás isolado Y ya que alguien está en comunicación al exterior Hay mucha paranoia para pasar La toda la ciudad con nadie para llamar a la ayuda Pero nosotros mismos Me traes algunas de las almacenadas Y verás que las personas cambiaron sus tonos en un rato Eso es un cambio de juego Gracias Bueno Creo que ya llegó el que andaba ausente ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido al directo Muy buenas noches Alejandro ¿Cómo estás? ¿Y quiero que me quieran? Quédate a la noche tengo que salir déjeme checar si no hay nada que agarrar creo que ya no hay nada bueno ok, a ver como nos va la verga ok, noob you've got Dr. Zer set up in a semi-trailer on a fenced in plaincourt when you leave the tower, hang a left and head due south you can't miss it it's crane, kid all right, all right crane, just keep moving there's no time to take in the sights and try not to make too much noise sound that tracks those fuckers fuck they're on the floor wey yo no quiero acercarme a esos cabrones tiene que ver una manera más fácil de bajarse ok, vamos a salir para acá fuck, hay que darle a fuerzas para allá que verga ok, aquí vamos a darle despacito wey pendejo ya me vieron a la verga fucking perros no sé por qué no quiero pelear contra ellos pero no quiero pelear contra los weyes es que vamos a darle por acá me maté no sé por qué qué padeo me qué padeo me qué padeo me